Ay, pues Dios, yo no sé por qué la malaga es eso, no me puedo, oye Yo las veo todas Gucci, salidas de las revistas El abdomen más marcado que cuadrícula de lista Me preocupo y me ocupo, a mí me falta presupuesto Hablan todas de un tal Dior, yo no sé ni lo que es eso Soy de esta isla pobre como ninguna Yo he elegido no venderme por tener un poco de fula Dios es perra como sea, wow, wow Dios es perra como sea, wow, wow Dios es perra como sea Aunque me falte el presupuesto, esta perra sí te ladra Dios es perra como sea, wow, wow Dios es perra como sea, wow, wow Dios es perra como sea Aunque me falte el presupuesto, esta perra sí te ladra Ando bien sofocada Todas andan maquilladas como te hice una pisada Si no te extrañemos, ella no sonada Le asusté un perro porque va a sudar No es dulce que tiene chugar Su tátil es de la luna Es flaca por asayunar Trabaja después de la una Luego tú la ves haciéndose la del cash Fotos en lugares y en la casa nunca hay na' Luego tú la ves haciéndose la del cash Fotos en lugares y en la casa nunca hay na' Dios es perra como sea, wow, wow Dios es perra como sea, wow, wow Dios es perra como sea Aunque me falte el presupuesto, esta perra sí te ladra Dios es perra como sea, wow, wow Dios es perra como sea, wow, wow Dios es perra como sea Aunque me falte el presupuesto, esta perra sí te ladra Digo en la correa cuando hay que ladrar y si tú me buscas yo muerto de más Tengo de más lo que tú jamás, tengo los perros cayendo más atrás Soy la fucking reina en el mundo sexytut Debo que se forma la calama es perrotud No es dulce que tiene sugar Su dátile da la luna Es flaca por asayunar Trabaja después de la una Yo soy perra como sea, wow wow Yo soy perra como sea, wow wow Yo soy perra como sea Aunque me falte el presupuesto, esta perra sí te ladra Yo soy perra como sea, wow wow Yo soy perra como sea, wow wow Yo soy perra como sea Aunque me falte el presupuesto, esta perra sí te ladra Malacca Gacha y indica Dibana de estos producciones Aunque me falte el presupuesto, esta perra sí te ladra ¿Hacer es que? ¿Qué se ponen de madre? Porque a ver tu ojo a cualquier lugar Entonces tú las ves ahí Imagínense, yo he tenido unas socias que Que hacer, se hacían la plancha Y literalmente Ni tan siquiera lo quejaban Porque era como No, 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 no Gracias por ver el video.